Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de una nueva ley que acaba de pasar el Congreso de la Ciudad de México, en la cual se permite justamente buscar días de incapacidad debido al periodo menstrual. Esta iniciativa de ley es muy parecida justamente a la que teníamos previamente y platicamos en un video anterior, les dejo el enlace en la parte de arriba, en España, en la cual justo se buscaba esta misma incapacitación, que es justo el poder no asistir al trabajo y que te sigan pagando ese día debido a que tienes una situación médica. Y evidentemente, a pesar de que más o menos el 50% de todos los seres humanos sobre el planeta Tierra tienen periodos menstruales, no existía esta ley. Y eso que tienen cada mes este tipo de periodos, es cierto que en la mayoría de los pacientes los periodos no son incapacitantes, generan molestia, generan incomodidad, pero no una incapacidad terrible. Sin embargo, lo hemos platicado también en muchos videos en este canal y de hecho tenemos este evento live que vamos a tener el próximo martes, en el cual vamos a hablar de trastornos menstruales. Y justo ahí hablaremos y hemos hablado en el pasado que un porcentaje importante de personas, especialmente cuando empiezan con los periodos, pueden resultar estos bastante dolorosos e incapacitantes. Aunado a esto, tenemos pacientes que, por supuesto, padecen de endometriosis, de adenomiosis, de trastornos en los que sangran demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, es razonable pensar que este fenómeno fisiológico puede llegar a causar en una subpoblación de los pacientes una incapacidad importante. Y en la actualidad, básicamente, las personas tenían que aguantarse e ir a trabajar. Entonces, por supuesto, es una muy buena noticia el hecho de que ahora tres días al mes estas pacientes puedan justamente buscar la incapacidad, poder quedarse en casa, ir a visitar al médico, buscar atención, justamente para pasar estos días que luego en algún porcentaje de la población puede ser bastante, bastante incapacitante. También lo hemos dicho en el pasado, una menstruación no debería ser incapacitante y extremadamente dolorosa. Si lo es, hay que asistir con el médico para que encuentre la raíz del problema y tengamos un periodo normal que de nuevo definiremos en este live que vamos a tener el próximo martes. Y si ya no están viendo desde el futuro, les dejo el enlace de live en la parte de arriba para que lo puedan checar. Pero esencialmente, buenas noticias en el Congreso de la Ciudad de México. Esto no es una ley federal aquí en México, es decir, en la mayoría de los estados, por supuesto, no existe este tipo de incapacidad y se tiene que asistir a trabajar o descontar el día con lo triste y trágico que esto puede llegar a ser. Dicho esto, ¿cómo va a funcionar? En principio, la paciente va a tener que buscar a su médico de una institución de salud pública, IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, cualquiera de estas públicas, y un médico ginecólogo va a hacer la revisión y va a emitir justamente el certificado de que la menstruación es incapacitante y que se le necesitan dar los días a esa paciente. A partir de ese momento vamos a tener un año en el que no vamos a necesitar más revisiones. Idealmente estaremos acudiendo con el médico para resolver el tema y que ya no genere tanta discapacidad del periodo menstrual. Pero si persiste, al año siguiente tengo que volver a hacerme la revisión, sacar ese comprobante médico, presentarlo y, por supuesto, se otorgan estos días con goce de sueldo. Entonces, esa es más o menos la manera en la que, en teoría, hasta este momento va a estar esta ley y, por supuesto, esperemos que muy pronto se expanda a través de otros estados aquí en México y, evidentemente, también a otros países que no lo tienen. Finalmente, junto con esta ley, también se aprobó que las pacientes van a tener un día al año para, de nuevo, tener un día para no ir al trabajo con goce de sueldo, en el cual van a irse a hacer la mastografía y el Papa Nicolao. Y los hombres tenemos un día para ir al médico a hacernos los exámenes de próstata. Entonces, también bastantes buenas noticias. Esperemos que la gente se entere que esto existe. Empecemos a aprovechar estos beneficios que ahora por ley nos corresponden, al menos en Ciudad de México. Cuidemos más nuestra salud y, por supuesto, tengamos vidas mucho más tranquilas, felices y con mejor calidad de vida. Con esto acabamos nuestro video de hoy. Muchas gracias por ver hasta este punto. Este video se lo quiero dedicar a algunos de los miembros que nos donan uno o dos dólares al mes. Justo nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular se lo quiero dedicar a Tano, Henrik Blachke, Nelson Grotzinski, Moni Leigh, Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Mario Eugenio Sobrino y Emanuel Suárez. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto, ahora sí, terminamos. Y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram, de Clínica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SinapsisMex, está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero que nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá. Gracias. Gracias.